Tocas Castro, sigo Don Milton. Tiene que subir los turistas, pobre. Tiene que subir, pues, tienen que subir. Ya está subiendo, pues, por eso se baña, pues. Debido a las quejas por parte de un grupo de operadores turísticos quienes al parecer fueron agredidos por un grupo de inspectores de tránsito, el regidor Edil Víctor Chacha negó que el actual gerente de transporte urbano, Jorge González, haya dejado el cargo. Lo que pasa es que en todo tipo de servicio de transporte siempre hay algunas deficiencias. Y cuando alguien quiere poner orden, pues es el malo de la película. En ese sentido yo creo, y este gobierno se caracteriza, por dialogar, conversar y llegar a una buena solución. Creo que eso se debe hacer. Seguramente el alcalde o el gerente de transportes creo que ha conversado con ellos y también el alcalde posiblemente podría conversar para llegar a un buen punto porque lo que se quiere es ponderar a los empresarios, lo que se quiere es generar trabajo y no poner obstáculos. Pero también al mismo tiempo poner orden. La intención de darle confianza a este funcionario es poner orden y buscar soluciones al problema del transporte urbano. Como te digo, no lo sé, eso depende del alcalde. Yo no puedo decidir. Es un cargo, es una decisión netamente política y administrativa. En este caso tiene que resolver el señor alcalde. Y no creo que lo retire, ¿por qué? Porque justamente él lo había llamado porque quería recuperar el principio de autoridad o mejorar el principio de autoridad. Gracias. Gracias.